Los caballitos del diablo son criaturas alucinantes. Cuentan con una variedad de formas y colores increíble. Y aquí en España tenemos algunas especies tan espectaculares como esta que ves. Me gustaría contarte algo sobre ella. Mi nombre es Alberto, ya lo sabes, y esto es... Fauna Barbuda. Si quieres contemplar a estas maravillas, te recomiendo que te des un paseo por la orilla de un río en verano. Como el que me di yo hace un tiempo en el río Alagón, en la provincia de Salamanca. Aquel día pude ver y fotografiar un montón de insectos, como estas libélulas. Verlas volar es una gozada, pero cuando las veo de cerca en una foto como esta, es que me quedo completamente embobado. ¿No te pasa lo mismo? Aquella tarde, con lo que más disfruté fue con este caballito del día, porque tiene unos colores que parece que está hecho de ordenador. Es que fíjate qué pasada. Pero bueno, hoy no me enrollo más. Déjame abrir mi cuaderno de campo para hablarte sobre estos bichos. Venga, pues vamos al lío. Pero hoy vamos a hablar de insectos, de un grupo también que me encanta, pero que ya lo sé que lo digo siempre, que lo voy a decir con todos. Bueno, el caso es que, ¿sabías que este es uno de los grupos con mayor número de especies de todo el planeta? De hecho, el grupo de los escarabajos, de los coleópteros, representa más del 80% de las especies animales de todo el planeta. O sea que, de cada 10 animales que hay en la Tierra, 8 son escarabajos. ¿Cómo te quedas? Alucinante, ¿verdad? Los insectos están compuestos por un mogollón de grupos, pues con grillos, mariposas, luciérnagas, moscas, avispas, hormigas... Bueno, millones. Es súper variopinto. Y uno de esos grupos, precisamente, es el de las libélulas y el de los caballitos del diablo. ¿Y qué te puedo decir de él? Pues que aquí en España tenemos casi 80 especies diferentes. Es un grupo, además, súper peculiar porque las larvas son acuáticas, viven debajo del agua, y los adultos son voladores. Eso sí que es bien conocido, ¿no? Pero fíjate una cosa. Las larvas pueden vivir unos pocos meses o incluso algunos años, pero los adultos viven solo unos pocos días o unas pocas semanas. No duran más de un par de meses, generalmente. Es alguna especie que tenemos aquí. Y otra cosa que no todo el mundo conoce es que estos bichos son depredadores. Tanto las larvas como los adultos. Son unas auténticas máquinas cazando otros insectos o otros bichos o bien al acecho o bien volando. Es una pasada. Bueno, y este grupo de bichos lo podemos separar en dos tipos. En las libélulas y en los caballitos del diablo, como antes decía. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Pues que las libélulas, como ves en esta foto de aquí, despliegan las alas cuando se posan, mientras que los caballitos del diablo las pliegan. ¿Ves aquí? Fíjate. Y es que hay tantas diferencias entre ellos que incluso forman parte de familias diferentes. Vale, y aquí tenemos al protagonista de nuestra historia. Mira que son bichos chulos, ¿eh? Conseguí hacerles unas cuantas fotos y esta creo que quedó bastante buena, ¿verdad? Al caballito del diablo, que como decía antes, hay tantas decenas de especies que ni siquiera tienen nombres comunes. Este en concreto, pues bueno, se le puede llamar caballito del diablo azul o verde azulado, he llegado a leer por ahí. Pero bueno, vamos a llamarle por su nombre en latín, Calopteris santostoma. Mira qué pasada, ¿eh? Es que es impresionante de chulo. Bueno, ¿en qué se diferencia justamente esta especie de muchas otras? Se distingue porque tienen colores metalizados. Otra cosa característica de esta especie es que los machos son diferentes de las hembras. Los machos son de color azulado, como ese que tenemos ahí, mientras que las hembras son como verde o verde amarillo. Y al igual que los que me encontré yo en aquel día, a estos caballitos del diablo es fácil encontrarlos en verano cerca de las orillas de los ríos. Mira, y fíjate, aquí te enseño un macho y una hembra. La de arriba es una hembra, mientras que la de abajo es un macho. Se distinguen muy muy bien, como ves. Vale, características a tener en cuenta de la hembra. Lo primero, ese color verde amarillento como metalizado. Y lo segundo, que tiene las alas traslúcidas, o sea, transparentes, ¿vale? Que se ve a través de ellas. Y, por supuesto, como buen caballito del diablo, esta especie tiene las alas plegadas cuando el bicho está posado. Vale, y en cuanto al macho, ¿qué podemos decir? Tiene un color totalmente diferente al de la hembra, que es este azul metalizado. Y la característica que nos va a decir que se trata justamente de esta especie es esta mancha oscura que tiene en la parte externa de las alas. ¿Lo ves? Vale, genial. ¿Por qué digo esto? Porque hay otra especie, hermana de esta, que es Calopteris virgo, en la que tanto machos como hembras son prácticamente del mismo color, pero los machos no tienen esa mancha oscura. Las alas de los machos son totalmente transparentes, ¿vale? Entonces, este es el carácter que te va a ayudar a diferenciarlos. Vale, y si te han gustado estos bichos y quieres profundizar un poco más en su conocimiento, cosa que te recomiendo encarecidamente, puedes visitar esta web, libelulasman.com, libelulas con dos L. Es la página web de Pablo Rodríguez, un auténtico experto en este tema, y al que no solo le alucina aprender sobre estos temas, sino que encima le encanta transmitirlo. Con lo cual te recomiendo que le eches un vistazo. Bueno, y hasta aquí hemos llegado otra vez. Muchas gracias por haber visto el vídeo y por seguir esta serie que estoy haciendo sobre los bichos que nos rodean. Y ya sabes lo que digo siempre, si conoces a alguien que le guste este tema o que creas que le puede gustar, envíale este vídeo, bien sea por WhatsApp, por Facebook o como sea, porque seguro que te lo va a agradecer. Y no te digo nada más, nos vemos el próximo jueves a las 8 y media aquí en el canal, con el siguiente bicho alucinante del que te hablaré. Y solo me queda decirte que si no te has suscrito todavía, no sé a qué estás esperando. Dale aquí al botón con mi careto para que te avise cuando suba el próximo vídeo. ¡Vamos!